que, por ejemplo, el que tiene los costes marginales más altos son la energía de ciclo combinado. De ciclo combinado porque tiene que pagar su coste variable marginal, se compone de dos partes. El precio del gas, que ha subido, y el precio o maravilla del CO2, que ha subido muchísimo más. Para que tengan ustedes, bueno, luego el resto de las energías que vienen después, por ejemplo, la energía nuclear, la energía nuclear no tiene el coste marginal variable, es cero. En la hidráulica es cero, en la eólica es cero, en la fotovoltaica es cero. Y entonces, ¿qué pasa? Pues fíjense ustedes la barbaridad de cómo calcula esta panda el tema. El coste variable marginal, en este caso concreto, el de la energía, los ciclos combinados de gas, es de 80 euros megavatio hora. Bien, 80 euros megavatio hora. Y entonces, ¿qué pasa, señores? Pásmense ustedes. Todos los consumos que procedan de otras fuentes, sean nuclear, sea hidráulica, sea fotovoltaica o sea por aerogeneradores, se pagan al máximo de 80 euros megavatio hora. Y dirán ustedes que el tonto Lava que le hizo, que es otro indocumentado, le hizo la entrevista ayer a la vicepresidenta de Transición Ecológica, claro, le tenía que haber preguntado, pero como es un indocumentado...